¿Sabían ustedes que la estrategia de marketing que tiene la mejor rentabilidad, el mejor retorno de inversión, es el email marketing? Sigue siendo el email marketing, sigue siendo la estrategia más efectiva. En este video les voy a mostrar por qué es importante generar nuestra lista de contactos para poder ir generando negocios. Así no necesitamos de ninguna plataforma, de ningún intermediario. Tenemos acceso al cliente directo. Cuando ocupamos otras plataformas intermediarias, por ejemplo un marketplace, cosas así, siempre hay una plataforma intermedia que nos quita este acceso. Asimismo obviamente nos ponen barreras como comisiones, cosas así. Cuando tenemos una lista de contactos, cuando generamos email marketing, generamos una relación más cercana con el cliente, más directa, más rentable, más barata, mucho más barato que hacer publicidad, por ejemplo en Facebook, en Instagram. Ya van a ver, es una estrategia mucho más inteligente a largo plazo. Ok, espero que hayan visto entonces el video que hice sobre MailerLite, ¿cierto? En el fondo ese día les mostré un poquito sobre las campañas, los formularios, los pop-ups que podemos crear, también cómo generar los correos, un poquito de consejos sobre qué formato utilizar. Esa herramienta es buenísima porque es muy amigable con los principiantes. De hecho tiene una capa gratuita muy generosa, así que para empezar me parece que es ideal. Nosotros tenemos por ejemplo nuestro sitio web, nosotros queremos vender nuestros servicios, nosotros queremos llegar a nuestros clientes, ¿cierto? En nuestro sitio web, por ejemplo, nosotros hablamos de nuestros servicios, mostramos lo que hacemos, mostramos nuestros precios también. Entonces esa gente que llega a nuestro sitio web, que se interesó de alguna forma en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que maximizar, convertirlos a unos potenciales clientes. Potenciales clientes o leads. Este es como el término que se ocupa. Para esto, para lograr esto, se crea algo que se llama un lead magnet. Entonces de esta forma, una vez que nosotros capturamos, por ejemplo, el correo y el nombre de esta persona, lo que podemos hacer en adelante es generar una relación a través de correos, porque esta persona aceptó estar en nuestra lista. Entonces nosotros lo vamos informando, le vamos entregando valor con el tiempo, le vamos comunicando cosas de nuestro servicio, de nuestro negocio, independiente de lo que hagamos, ¿cierto? En algún momento del camino, este potencial cliente se puede transformar en un cliente y se puede generar un negocio. Como yo les decía, uno de los errores que yo tuve al comienzo de mi carrera es no generar una lista de correo para mi negocio que yo tuve de diseño web. Me perjudicaba porque yo gastaba mucho dinero en marketing, por ejemplo, en publicidad, pero no tenía una forma de poder capturar, de poder ir convirtiendo a estas personas que manifestaban un interés. Porque una persona que llega a tu servicio, que cotiza, por ejemplo, en tu página, es alguien que esté interesado, ¿cierto? Es alguien que tenemos que tener ahí porque tiene interés en lo que nosotros hacemos, tiene interés en este negocio. Entonces es óptimo convertir a estas personas en nuestra lista, ganarlos como potenciales clientes como leads. Entonces, como les mostré en ese ejemplo, en el video que hice anteriormente, por ejemplo, podemos ofrecer, en el caso, por ejemplo, de una empresa de diseño web, ¿cierto? O de, por ejemplo, de SEO, cualquier cosa relacionada con creación de sitios web, de posicionamiento, etcétera. Cosas básicas, ¿cierto? Cosas que podemos entregar que pueden ser atractivas para alguien que quiera tener un sitio web o alguien que esté buscando servicios para su sitio web. Entonces, obviamente, cuando un potencial cliente, cuando un cliente ya está en tu lista, el marketing es baratísimo, tiene costo cero, la verdad. Porque podemos comunicarnos directamente con el cliente, enviarle ofertas directamente a él. No tenemos que tener una plataforma intermedia, no tenemos que reinvertir dinero en buscar nuevas personas, simplemente podemos hacer remarketing a las personas que ya tenemos en nuestra lista. Entonces, esa es la magia de la lista de correos, ir generando una base de datos de potenciales clientes, de gente que sabemos que está segmentada totalmente a la necesidad de las cosas que nosotros ofrecemos, ¿cierto? Con marketing de valor. Esto es lo que les quiero dejar en claro, nunca pensando en el spam. Esto es clave. Ahora, como siempre, les recomiendo que vean uno de estos videos que está apareciendo en pantalla. Nos vemos en uno de esos videos. Chau, chau.